Bienvenidos de nuevo a DPS Televisión a España y al mundo. Por fin, después de un partido entre solteros y casados, llega el momento de disfrutar tanto ahora de la petanca como de la exhibición de motocross que ahora mismo aquí se está desarrollando. Bienvenidos y ahora sí vamos a empezar esas actividades que van a poner en marcha las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús una vez dado el pistoletazo con el festival infantil que yo he presentado. Así que en nombre de mío propio y también de DPS Televisión empezamos este maratón de actividades que les vamos a ofrecer en este macro reportaje que será retransmitido para toda España, como no. Vamos allá y enseguida les contamos más cositas. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar con esta exhibición de motocross a cargo de un club tan famoso como es el Motocross Presión Extrema. Vamos a hablar con los protagonistas de este club y también tenemos que decir que hoy estamos aquí no solo por estas actividades que se desarrollen, sino también por la misa que se celebrará aquí a las 9 de la noche en directo que se lo vamos a ofrecer aquí en DPS Televisión y acompañado pues de un espectáculo filo técnico que queremos que no se suspenda como el año pasado. Aquí estamos viendo estas actividades tan maravillosas que se desarrollan en esta plaza, en estos terrenos anexos a la plaza del Sagrado Corazón de Jesús y dentro de unos minutos se procederá a jugar a la petanca. Así que vamos allá y enseguida les contamos más cositas. Si las vais a ver esta competición o esta exhibición que de alguna manera se puede decir desde diferentes puntos de vista. Adelante. 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 A muchos motoristas les atrae esta exhibición, claro. A muchos motoristas les atrae esta exhibición. Bueno, preparados, listos Tres, dos, uno, ya Van saliendo poco a poco las montos y se van sumando a esta exhibición tal y como yo les decía El día está acompañando, hoy son las cuatro y cuarto de la tarde Estamos a unos 25 grados de temperatura máxima Y no a los 20 que registraba este jueves Pero estamos viendo que las motos van entrando poco a poco Y se convertirá esto pues en una exhibición llena de magia Y no a los 20 que止en Y no a eso Pero más de los 20 que止en Y no a los 20 que止en Y no a los 20 que止en Y no a los 20 que止en Es la primera vez que cojamos. Muy buenas exhibiciones. ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! Bien, señoras y señores, nuestro siguiente paso es irnos a la petanca, a cargo del club de Petanca de la Isla de la Palma, que ahora mismo me acaban de aceptar la solicitud de amistad que yo les he enviado para yo poder compartir con ellos vivencias y mucha ilusión.